Era una alondra del cielo Caminando por la tierra Ese color de su pelo Dio a Sevilla mucha guerra A la maladrona de mucho cuidado Guardaba veneno tras de su abanico La luz de sus ojos por unos rasgaos Podían comprarla tan solo Lo rico Alondra que canta y vuela Cuando nace la mañana Sin amor te desconsuela Carita de filigrana Que repiquen esas manos Unas palmas con paz Y te canten los gitanos Un fandango verdío Arco iris en el cielo En un brindis de alegría Y campana Levanta orgullosa el vuelo Alondra del alma Vino un mocito de Utrera Morenito y bien plantado Fue como si reviviera Una sombra Entrepasado Cremosa le dijo Tentera alondra Jaulita de oro Pa' ti yo he comparao Que tu cinturita Morena y redonda Yo quiero pa' siempre Tener a mi amor Alondra que canta y vuela Cuando nace la mañana Sin amor te desconsuela Carita de filigrana Que repiquen esas manos Unas palmas con paz Y te canten los gitanos Un fandango verdío Arco iris en el cielo En un brindis de alegría Y campana Arco iris en el cielo Levanta orgullosa el vuelo Alondra del alma Vino un mocito de Utrera